Esta noche nos acompaña aquí en el estudio Roberto Duque, abogado constitucionalista de la Máxima Casa de Estudios, colaborador habitual de Bitácora Política. Maestro Duque, bienvenido. Hola Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Por dónde empezamos? Por lo que ocurrió el día de ayer, por el anuncio del presidente electo. Sí, ese creo una nota muy importante, este anuncio que dio Andrés Manuel López Obrador del arreglo político al que ya llegó con Enrique Peña Nieto acerca de la Fiscalía General. Porque en realidad lo que nos dijo Andrés Manuel López Obrador es que el procedimiento que está en la Constitución, en el artículo 102 constitucional para el nombramiento de un fiscal general, pues va a quedar, digamos, de adorno o va a ser una mera escenografía, porque ya entre los dos quedaron de hacer otro mecanismo extralegal para que se nombre antes del 1 de diciembre a quien ocupará esta Fiscalía General. O sea, que ya llegando Andrés Manuel López Obrador, pues tenga al fiscal que le acomode. Así es. ¿Así de plano? Sí, claro, porque, a ver, ¿cuál es la situación ahora? En este momento Enrique Peña Nieto no puede nombrar a un fiscal general, porque si bien la figura ya está en la Constitución, Héctor, como sabemos, hay que esperar a que se apruebe la ley orgánica, porque así está en la propia Constitución. Una vez que se apruebe la ley orgánica y se haga, digamos, la declaratoria del inicio de la autonomía de la Fiscalía General, que ya va a ser un órgano autónomo ajeno a los tres poderes, ¿no es cierto? No como la PGR, que ha estado, pues, inserta en el Poder Ejecutivo todo este tiempo. Entonces, ya cuando eso ocurra, se puede nombrar al fiscal general. La clave es que si bien Andrés Manuel López Obrador va a entrar a la presidencia, va a tomar protesta hasta el 1 de diciembre, o sea, dentro de poco menos de cuatro meses, la legislatura, entre el 1 de septiembre, o sea, dentro de tres semanas, ¿no? Prácticamente. Esa legislatura en donde, desde luego, Morena, pues, el partido de López Obrador tiene una mayoría muy importante, mayoría absoluta, la mitad más uno, pero no la mayoría calificada, esas dos terceras partes, que se requieren para el nombramiento del fiscal general. Entonces, por eso es que llegan a este pacto en el que los tres, o las tres personas que había señalado, digamos, los tres aspirantes a fiscal general de Andrés Manuel López Obrador, que anunció en campaña, Andrés Manuel, sus tres gallos, lo has dicho bien, son precisamente a los que ahora Enrique Peña Nieto, pues, se está prestando como un instrumento o una suerte de testaferro, pues, justamente a hacer la propuesta antes del 1 de diciembre, ¿no es cierto? O sea, como si ya estuviera gobernando Andrés Manuel López Obrador. Bueno, técnicamente no está gobernando todavía, ¿verdad? No puede firmar iniciativas, no puede hacer nombramientos, pero sí lo va a hacer, según este arreglo que nos dijo ayer en esta conferencia de prensa en Palacio Nacional López Obrador, pues, sí que lo va a hacer por él, Enrique Peña Nieto. Entonces, es una circunstancia en donde hay quien dirá, pues, el fin justifica los medios o todo sea por el futuro de México, sí, pero se está recurriendo a un mecanismo completamente extra-legal, extra-constitucional, y eso no puede ser una buena noticia para el Estado de Derecho. ¿Los personajes dónde tendrían que venir para aquellas personas que les quede duda, maestro? O sea, el procedimiento que está en el 102 constitucional es el siguiente. El Senado de la República, o sea, una vez que ya se declara la existencia de la Fiscalía General cuando se apruebe la ley orgánica, podría ser el mes de septiembre, por ejemplo. Entonces, tiene 20 días para formular una lista de 10 personas que considere el Senado de la República idóneas para el cargo de fiscal general. Normalmente, este tipo de selecciones suelen ser una suerte de convocatorias en donde se analizan, pues, perfiles, requisitos constitucionales, datos curriculares, en fin, a veces se les llama comparecer y tal. Total, llegar a una lista de 10. Esa lista de 10 el Senado de la República se la manda al titular del Ejecutivo. En este caso, pues, sigue siendo Enrique Peña Nieto. Sí. Y el titular del Ejecutivo tiene que escoger a 3 y enviar de regreso una terna, reducir, digamos, la lista de 10 a 3, y esa terna es, pues, la que tomará el Senado para nombrar a uno o a una de esos tres, ¿no es cierto? Correcto. Ese es el mecanismo que está en la Constitución. Lo que nos dijeron ayer, bueno, lo que nos dijo Andrés Manuel López Obrador por el arreglo político que llegó con Peña Nieto, es que no, todo este procedimiento que acabo de describir será una simulación, será, pues, digo, para guardar las formas o, bueno, pues, para cumplirlo, dice la Constitución, pues, vamos a hacerle como que son 10, pero en realidad son 3, porque entre esos 10, ya dijo López Obrador, pues, van a estar los 3 o hará todo lo posible para que, obviamente, sus senadores, pero también los del PRI, pues, decidan que esos 3 estén en la lista de 10, y luego Enrique Peña Nieto justo mandará a esos 3, y ya el Senado nombrará a quien será fiscal. Así es que, pues, esto tiene un nombre, se llama fraude a la ley. Es la primera vez que ocurre, es algo que resulta sorprendente, que la política arrase con el derecho, atropelle, digamos, las disposiciones constitucionales, como este es el caso. Eso, no, no es lo nuevo, y precisamente ese es mi punto, porque si queríamos cambio, si queremos cambios y que haya un mejor Estado de Derecho, combate a la corrupción, a la impunidad, hombre, es notorio, creo que estas cosas no hacen nada bien. Bien. ¿Hay oportunidad todavía que se cambie el escenario a lo que tú estás mencionando para obedecer la ley como está? Pues, bueno, solo que el Senado de la República tomara sus propias decisiones, al margen de la indicación que les estarían dando, pues, sus, digamos, líderes de facto de los partidos, que son López Obrador de Morena y Enrique Peña Nieto del PRI, y es difícil. Tú lo sabes muy bien, Héctor, hace cerca de 300 años, un pensador muy ilustre, Montesquieu, el varón de Montesquieu, escribió el libro El Espíritu de las Leyes, que es la división de poderes, ¿no? Hay que dividir los poderes, decía, legislativo, ejecutivo y judicial. Lo que decía Montesquieu parece que lo escribió antier, porque él decía, es una experiencia eterna que todo hombre, decía él, que detenta poder, siente la tentación de abusar de él, y por eso el poder debe frenar al poder, y es este esquema de división de poderes en donde el poder legislativo resulte en un contrapeso del ejecutivo, está, desde luego, también el poder judicial. Entonces, no, lo que vemos aquí es que, pues, dos titulares del ejecutivo, el presente y el futuro, déjame decirlo así. El tribunal y el electo. Pues son los que están decidiendo cómo se van a comportar, pues, los senadores, y están arreglando todo para que recaigan una de estas tres personas que desde hace, en efecto, varios meses había propuesto Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es una cuestión, si se trata de un tema de fe, de decir, bueno, pero es que López Obrador nunca va a beneficiar, aunque tuviera control de la fiscalía, nunca va a beneficiar a nadie o exonerar a ningún culpable o algo así. Bueno, si es una cuestión de fe, pues es una cuestión de fe y ya no se puede discutir más, ¿no es cierto? Pero si no, entonces, lo altamente saludable para todo sistema democrático, o todo país que se precie de ser democrático, de tener un mínimo de Estado de Derecho, pues es evidentemente que se respeten estas disposiciones legales, porque, aun si no fuera López Obrador, pues su sucesor o alguien seguirían teniendo control. Hay quien habla de fiscal carnal, pues antes iba a ser Raúl Cervantes, el fiscal carnal del PRI, pues ahora va a ser uno de estos tres, hay quien les llama fiscal carnal de López Obrador. Entonces, hombre, ¿dónde está el cambio, no? En los mecanismos que, en efecto, pues nos hemos dolido de ellos por mucho tiempo y, bueno, al menos estas formas tan pragmáticas, creo que tienen un germen de autocracia, de autoritarismo, que al menos a mí me preocupa. Maestro Duque, quiero aprovechar al máximo tu presencia esta tarde de viernes aquí en Mitáfora Política. ¿Tu reacción, tu impresión a la libertad de Elba Ester Gordillo? Bueno, creo que es muy desafortunada esta historia, porque nuevamente está conectado con lo que comentábamos hace un momento, Héctor. Si uno analiza los tiempos en los que esto se dio, hombre, llega el gobierno de Enrique Peña Nieto y a las primeras de cambio ocurre la aprehensión de Elba Ester Gordillo. Pero, claro, ella había roto con el PRI a grado tal que, pues, muchas personas muy calificadas dicen que tuvo una alianza con Felipe Calderón electoral, ¿no es cierto?, en 2006, y luego, en fin, pues, tuvo cierta cercanía con Felipe Calderón y tal. Pero, ah, pero cuando llega el PRI, hay quien dice, pues, es el cobro de una revancha de carácter político. Hace un momento lo decía Jimena, ¿no?, en el segmento anterior de este programa. En fin, está todo eso. Y luego resulta que cuando se iba a, digamos, cerrar el acuerdo político para la coalición encabezada por el PRI, postulando a José Antonio Meade, y que el partido Nueva Alianza, fundado, pues, por la maestra Elba Ester Gordillo, de acuerdo con muchos, no cerraba, no se adhería, digamos, a la candidatura de Meade, pues, justo en ese momento se da la, digamos, libertad o la prisión domiciliaria, el beneficio de la prisión domiciliaria para Elba Ester Gordillo. Otra coincidencia que, pues, en nada abona a estas cuestiones o evitar las suspicacias. Y ahora, justo unas horas antes de que Andrés Manuel López Obrador, que había tenido expresiones, pues, mucho más suaves, vamos a dejarlo así, con Elba Ester Gordillo, que algunas personas allegadas a Elba Ester Gordillo se habían sumado a Morena, y unas horas antes de que asuma ya como presidente electo o de que tenga ya formalmente ese rango, pues, es cuando se da ya su exoneración, como lo vimos. Entonces, es inevitable, pues, es inevitable, desde luego, la suspicacia. Pero digo que está muy conectado con el tema anterior, porque, de veras, ya no puede ser posible que la Procuraduría General de la República, que en este caso, además, al parecer, no integró correctamente el expediente, y eso, pues, en alguna medida, pues, propicia esa libertad, pues, sí, no lo hizo, pues, que deje ya de depender, de una vez por todas, del Poder Ejecutivo, que se convierta en un órgano constitucional autónomo, la Fiscalía General, pero claro, que la persona que encabece esa Fiscalía General, pues, sea alguien, pues, plenamente respetado como una persona imparcial y como una persona, digamos, apartidista, y que pueda hacer honor, digamos, a ese rango de órgano autónomo constitucional que tendrá esta Fiscalía General. Roberto, te escucho y te observo, y seguramente las personas que están siguiendo tu comentario esta tarde aquí de viernes, notarán tu hartazgo de los casos en donde tú, como conocedor de las leyes, pues, al momento de narrar los casos donde se violenta precisamente las leyes, que es tu materia, pues, lo hacen como quieren, ¿no? Se las pasa por el arco del triunfo. Te noto, te noto de verdad, este, harto, fastidiado del tema. Mira, yo digo que soy un constitucionalista incauto, porque pienso que la Constitución es para cumplirse, ¿verdad? Pero no es algo que ocurra con demasiada frecuencia. Tengo la firme convicción, Héctor, en efecto, de que, y uso las palabras de Kofi Annan, este ganés muy brillante, exsecretario general de la UNO, decía, Estado de Derecho es pilar de las democracias desarrolladas. Dice, oye, pero hay otros pilares, ¿no? La educación, no, sí, son muy importantes todos. Pero sin Estado de Derecho, de verdad, todo lo demás se va a la basura, porque queda hundido en el fango de la corrupción y tal. A ver, Estado de Derecho, pongamos orden, las reglas que nos dimos como sociedad, pues, tienen que ser observadas, ¿no es cierto? Tienen que ser cumplidas, quiero decir. Así es que, sí, sí, lo admito, sí es algo frustrante, porque, de verdad, a menudo ocurre que hacen con la ley y con la Constitución lo que les viene en gana a las autoridades de este país. Y el significado de Estado de Derecho es sujeción de las autoridades a las reglas. No lo tenemos como quisiéramos. Roberto Duque, gracias por compartirnos el hartazgo. El agradecido soy yo. Gracias, Roberto Duque, con nosotros aquí en Bitácora Política. Voy a empezar a una pausa, es brevísima. Tenemos más. ¡Gracias!